Clásico Teletrack TV Corren todos, láncen los subcolores, gorra negra Va a ubicarse SuperFallay Sausalito Preparándose Partieron La delantera, Visi Estar En el segundo Sausalito Pasando, algo le pasó al segundo lugar Tercero queda Sausalito Cuarto, Mi Menchita Quinto, SuperFly Penúltimo, fragmentado En la última ubicación Lance el curva de los 900 Visi Estar en la delantera Cuatro cuerpos Segundo, algo le pasó Tercero, Sausalito Cuarto, por fuera fragmentado Quinto, SuperFly Sexto, Mi Menchita En la última ubicación, Lancelot Están entrando a tierra derecha Mantiene la delantera Visi Estar Tres cuerpos Segundo, algo le pasó Este a cuarta distancia Tercero, por fuera fragmentado Cuarto, Sausalito Quinto, Mi Menchita Los 400 Penúltimo, SuperFly Último Por fuera, Lancelot Visi Estar Mantiene la delantera Segundo, por fuera fragmentado Este a cuarta distancia 200 metros finales Por fuera fragmentado En el primer lugar Segundo, algo le pasó Tercero, Visi Estar Tercero, por fuera Se ubica Lancelot Este va pasando al segundo lugar Fragmentado Mantiene la delantera Segundo, Lancelot Este ya te va a cortar distancia Y gana fragmentado A Lancelot Tercero, Mi Menchita En el cuarto Parece algo le pasó Quinto, Visi Estar Penúltimo Queda Sausalito En la última ubicación SuperFly Y ese fragmentado En el ganador Hico de Dubai Sky Con el Víctor Cifuentes El jinete Para estudiar el señor Anguita Del Corral de Gonzalo Vegas Fragmentado Con algún negrado De indocilidad Perdiendo algunas líneas Pero luego volviendo La carga Para quedarse Con el estelar Del día de hoy Número 5 En el Mandil Y el favorito De la prueba 1.70 Segundo, el 7 Lancelot 4.50 Tercero, el 3 Mi Menchita 8.40 Luego estaría Algo le pasó Esperamos El orden oficial Quinta carrera Clásico premio Teletrack Televisión Primero, el 5 Fragmentado Segundo, el 7 Lancelot Tercero, el 3 Mi Menchita Cuarto, el 1 Brizistar Quinto, el 6 Algo le pasó Ganada por dos cuerpos Un cuarto El tercero A dos cuerpos Tres cuartos El cuarto A tres cuartos De cuerpo El tiempo Un minuto 15 Segundos 41 centésimas Preparándose Partieron La delantera Brizistar En el segundo Sausalito Pasando Algo le pasó Al segundo lugar Tercero queda Sausalito Cuarto Mi Menchita Quinto Superfly Penúltimo Fragmentado En la última ubicación Lancelot De los 900 Brizistar En la delantera Cuatro cuerpos Segundo Algo le pasó Tercero Sausalito Cuarto Por fuera Fragmentado Quinto Superfly Sexto Mi Menchita En la última ubicación Lancelot Están entrando A tierra derecha Mantiene la delantera Brizistar Tres cuerpos Segundo Algo le pasó Este a cuarta distancia Tercero Por fuera Fragmentado Cuarto Sausalito Quinto Mi Menchita Los 400 Penúltimo Superfly Último Por fuera Lancelot Brizistar Mantiene la delantera Segundo Por fuera Fragmentado Segundo Lancelot Este Trata De acortar Distancia Y gana Fragmentado A Lancelot Tercero Mi Menchita En el cuarto Parece algo Le pasó Quinto Brizistar Penúltimo Queda Sausalito Esto es la última Ubicación Superfly Fragmentado Y ya está.